...conmigo, Él me llevará hacia un puerto seguro, donde voy a descansar. Señor al pico, Señor al Espíritu, al Espíritu, al Espíritu, el sueño de su vida en gloria. De la gloria por un mejor, de la gloria por un poder real, de la gloria por el Señor. Señor al pico, Señor al Espíritu, al Espíritu, al Espíritu, al Espíritu, al Espíritu. La alma se desespera, y cuando la sola, golpea mi panca, yo me lleno de miedo, y comienzo a llorar. Pero yo no estoy solo Él siempre va conmigo Solo extiende su mano Y calma la tempestad Yo no estoy solo solo Él va conmigo Él me ha hecho la cruzada Que la noche va Solo extiende su mano Él me ha hecho la cruzada Que la noche va Yo no estoy solo Él me ha hecho la cruzada Que la noche va conmigo Y calma la tempestad Solo extiende su mano Y calma la tempestad Yo no estoy solo Él siempre va conmigo Y calma la tempestad Y calma la tempestad Y calma la tempestad ¿No? No está mis problemas Mi forma es iglesia Cristo es mi corazón Pero yo no estoy solo Jesús no hay conmigo, si no entiendes tu mano, tu alma alas en tu escala Jesús no hay conmigo, si no entiendes tu mano, tu alma alas en tu escala Jesús no hay conmigo, si no entiendes tu mano, tu alma alas en tu escala Él me lleva a su puerto seguro donde vas a descansar Jesús no hay conmigo, si no entiendes tu mano, tu alma alas en tu escala